En los últimos años yo me he asociado, vamos a decir, políticamente, me he identificado con los planteamientos que públicamente ha sostenido Alberto Franceschi. Es una vinculación que a mí particularmente no tengo nada que avergonzarme, me enorgullece. Alberto Franceschi es quizás uno de los muy, muy pocos venezolanos que desde el primer momento se enfrentó al chavismo. Entonces, ¿quién es Alberto Franceschi? Bueno, mucha gente recuerda que él fue el jefe de la campaña de Salas Romer, pero entonces lo que alguna gente parece querer olvidar es que Alberto Franceschi fue además miembro de la Asamblea Constituyente de esa chavista que creó ese engendro de constitución y fue uno de los pocos venezolanos que desde el primer momento rechazó esa constitución. Él no firmó esa constitución chavista. Él la ha enfrentado desde el día número uno y desde el primer día Alberto Franceschi ha venido planteando que por la manera como el chavismo asaltó el poder, ¿qué quiere decir esto? Que estamos hablando de un poder, el chavismo, que no tiene contrapeso. Ellos controlan el poder judicial, el Congreso, las fuerzas armadas, la garantía, que en teoría podría ser una garantía, digamos, de equilibrio democrático. Bueno, el chavismo tiene dos. Entonces, Franceschi viene planteando desde el principio que la única manera de confrontar es romper con esa constitución y buscar la votación. Se pensó que posiblemente pues con una, digamos, una, digamos, facción interna de las fuerzas armadas, una fractura militar podía llevar a eso. Lamentablemente, el chavismo corrompió las fuerzas armadas y los que no fueron sujetos de esa corrupción han sido literalmente aniquilados físicamente, reducidos por vía de tortura, reducidos por vía de asesinatos. Entonces, Franceschi ha sostenido una línea política en los últimos 20 años que ha sido prácticamente invariable. Hay que confrontar con el chavismo. No se puede negociar, no se puede ir a elecciones. Y claro, el Franceschi de hoy es un Franceschi que no es el de hace 20 años. Hace 20 años era un paria. El de hace 20 años era Franceschi cuando todo el país estaba empagandado en que hay que ir a votar, hay que votar por Rosales, por Capriles. Y bueno, y tú eres un aguafiestas porque tú lo que quieres es la violencia. Tú quieres la violencia. Bueno, mira, mira, mira ahora, ahora Franceschi, bueno, tiene una influencia mayor en las redes sociales. En Venezuela es reconocido como una de las pocas personas que mantiene ese eje, un contra del régimen. Y nosotros hace unos años decidimos organizar esto no como un partido político. República no es un partido político. No creemos en partidos políticos. Esto también podría ser motivo para otro programa porque hay mucho que discutir sobre esto. Nosotros pensamos que Venezuela está destruida, ¿verdad? Y que este proceso de desmantelamiento nos debe obligar a replantear la reconstrucción de Venezuela como república. Nosotros tenemos tres planteamientos fundamentales para la coyuntura. Para este momento, ¿qué planteamos los repúblicos? Que es el nombre del movimiento. Los repúblicos planteamos, en primer lugar, el desconocimiento de la constitución chavista del año 99. ¿Por qué? Porque son las reglas de juego adaptadas al chavismo. Cualquier solución que venga por esa vía va simplemente a arrojar el mismo resultado. En segundo lugar, nosotros proponemos una ruptura, no una transición. Ruptura con el régimen chavista. Esto quiere decir no puede haber negociaciones, Leopoldo López. No puede haber maneras de darle perdón a la gente que ha destruido al país. Ruptura quiere decir que hay que destruir lo que son las mafias políticas, financieras, militares en las cuales se sostiene el chavismo. Y en tercer lugar, proponemos para la coyuntura una salida por vías de fuerza que pueda conducir de manera temporal, transitoria, a un gobierno de facto. Lo que decía, el gobierno de facto es un gobierno, digamos, que por vías de fuerza, por vías de hecho, se instala en Venezuela y que de manera transitoria impone la ley y el orden de construir el país y que ese proceso nos lleva a la república de una república, una república de estados, no de partidos políticos, donde haya separación de poderes y donde realmente sea la gente la que tenga la voz cantada.